Fuuu, era el problema chicos, bienvenido un día más a mi canal, vale, 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 bien, 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 bien ¿Qué vamos a hacer hoy? La pena Gia ya no es soportado, bien, para, para el juego, Mike Vamos a poner a investigarlo primero a nuestros, a nuestro trabajador, a... no, 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 no me equivoco, me equivoco, perdón, perdón, perdón Ninja, el tema, género, ninjas, y yo me voy a poner a investigar tema vida, oh, tema vida, vale Recordad que en el episodio anterior nos dijeron, miradlo, lo pone aquí, que el género popular, el que está ahora de moda, es el casual Entonces, vamos a, si termina nuestro colega Scott, ahí lo tenemos, vamos a ver qué otro tema tenemos aquí, mamorro, vale Vamos a investigar mazmorras también Recordad que tenemos 97.000 de dinero solo, o sea, estamos, bueno, 40.000 Y tenemos 200.000 para un colchón de, para poder perder, vale, de quedarnos en negativo Entonces, vamos a hacer un juego, necesitamos un juego ya Que va a ser de mazmorras, va a ser casual, que es lo que está ahora de moda Y el casual, no sé el casual en qué es bueno Pero vamos a probar en la play system, vale Por favor, que salga un buen juego Con el motor, nuevo, y se va a llamar, en vez de, vamos a ponerle, pues, 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 pues Perro Y cueva En vez de dragones y mazmorras, por ejemplo En gráfico, vale Recordad que también tenemos que sacar el juego de vocabulario, de texto, pero Vale, historia de misiones, a tope Motor Poco menos Y jugabilidad, bastante Así Tutoriales, sí Mejor experiencia, sí Guardar partidas, sí Historia lineal, sí Menos 55.000 Vale, o sea, cuidado con el Menos 103.000 Ojo con el dato que si llegamos a menos 200.000 Tenemos un problemón Mucho diseño de nivel Un poquito menos de diálogo Más nivel Y menos inteligencia artificial Vale Sigue subiendo los puntitos Sigue subiendo los puntitos 16 19 Sonido mono Mundo abierto Importante el mundo abierto Los gráficos en 3D Y que tenga el mundo No Los gráficos tienen que ser una pasada Esto mucho más Y el sonido bastante menos Por favor Que salga bien el juego Si no nos vamos Nos vamos a pique Vale Arreglar los fallos Vale No puedo esperar No puedo esperar a que salgan Ha conseguido muy pocos puntos Tío De desarrollo Diseño de nivel Gráficos 3D Subimos de nivel Por favor Que sea bueno No tiene ni expectación Ni nada Las primeras críticas Por favor No No Madre mía 4 4 4 Y 3 Madre mía Chicos Nos vamos A la quiebra Ya lo verá Ya lo verá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Antes de que pase nada Necesito Una cosa que funcione Que sé que va a funcionar Un simulador de vida Unos sims Tío Lo vamos a llamar Los Sim Soms Espérate 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 No Pero vamos Vamos a hacerlo bien Joder Los sims Coma Soms Jolene Que no puedo Bueno Los sims Pesons Pesos Pesos Mexicano Bueno Simulación En PC Tío Tiene que ser en PC Con la generación Play 1 Por favor Por favor Necesito No Es que no me da Es que no me da Chicos No me da Nada de historia Tutoriales Si Todo esto si Menos jugabilidad Muchísimo motor Vamos a hacerle caso A todos los reportes Que tenemos hecho Madre mía Madre mía Necesitamos Necesitamos que los sims Funcione genial Necesitamos que estos sims Sons Mal escrito Funcione muy bien Y además tenemos 40 puntos de investigación Que no podemos gastar Porque es que no tenemos dinero Prácticamente Diseño de mundo Nada Menos gráficos Y un peli más de sonido Vale Por favor Que funcione este juego Por favor Menos mal Bueno Perro y cueva Nos está dando El suficiente dinero Como para sacar este otro O sea Vamos Ahora mismo Con el dinero Que sacamos de un juego Hacemos otro Míralo No tenemos dinero Pero a cambio Debes comprometerte A pagarnos 743.000 En un año Tío No No nos queda otra Por favor Por favor Por favor Simpsons Nuevo récord Por lo menos Venga Subimos de nivel el motor Subimos de nivel el gráfico Y sube de nivel Scott Por favor Aumento de salario ¿Tú estás loco? ¿O qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué? Si no tengo dinero Multijugador Por favor Han llegado las críticas De los Simpsons Sí Mucho 10 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Ha logrado muy buen equilibrio Entre tecnología y diseño Muy entretenido Venga Otro 10 ¡Madre mía! Bien 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 Hombre Bien Mira eso Mira eso Mira eso Descodificar Venga Ahora sí Voy a tener dinero Para todo Esta Esta es una oferta especial Hace poco Encontramos Una gente Pidieron prestada Cierta información No Dijimos que no aceptábamos Información Mira 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 Ha vendido Casi O sea En una semana Ana ha vendido Casi en todo Perro y cueva Lo mismo que perro y cueva O sea 26.000 unidades Y 185 O sea Fijaros Fijaros 26.000 unidades Y los Simpsons llevan 24.000 185.000 Y 170.000 Madre 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 Menos mal Menos mal Que hemos sacado este juego Chicos Si no No íbamos Vamos al suelo Nos íbamos al suelo Vale Tenemos el análisis De mercado Tenemos el análisis De mercado No sé No sé No sé No sé Qué hacer Vamos a hacer Un juego De Vamos a hacer El juego De texto ¿Vale? Que queríamos hacer El ¿Cómo lo llamamos? Apalabrados Mismo Apalabrados Que está ahora todo el mundo Con el jueguecito este De Vocabulario De De Uy ¿De qué? De estrategia ¿No? No De simulación Vamos a ponerlo casual No sé realmente lo que es Ese juego Vale Y lo vamos a poner en la Play La Play System Y vamos a elegir La generación Play Siguiente Basado En texto No sé yo si esto funcionará ¿Vale? Lo de basarlo en texto O sea Es como volver hacia atrás El último juego De Torre S Ha recibido críticas Muy positivas En general Star Games Le dio un 10 Diciendo Un sensacional logro Si Torre S Sigue innovando así Podría convertirse En uno de los favoritos De los aficionados Vale 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 Entonces Jugabilidad Bastante historia Y misiones Y muy poco motor Muy poco motor Porque es de texto Historia lineal Guardar portido Bla 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 Perfecto Fijaros Tenemos muchísimos puntos Pero es que no podemos hacer Ah, puedo Ay, que no he generado Reporte de juego Diálogos A tope Pero a tope Inteligencia artificial Nada Bueno, un poquito más Inteligencia artificial Que diseño de nivel Un poquito menos Ahí Vale Vamos a generar Tú, tú Genera reporte de juego Y tú Genera reporte De este juego Vale Antes de Antes de nada Se me ha olvidado hacer esto Debería de haberlo hecho Lo primero Vale Vida y simulación Una combinación muy buena Gráficos parecen ser Muy importantes En este juego Mazmorra y casual Es una combinación Terrible Sería mazmorra En todo caso Y aventura Vamos a probar Ahora después A hacer un mazmorra Y aventura Jugabilidad parece ser Muy importante Para este tipo de juego Y la Ostras La hemos liado La hemos liado Porque fijaros Por eso Por eso es tan importante Hacer reportes de juego Porque ahora En play system Nos han dicho Que el casual Es malo Y nosotros Estamos haciendo Otro juego casual Para la play system O sea Fatal Bueno Nintendo va a sacar La Nintendo 64 bla 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 la cena con competencia play podemos hacer también marketing pero es que no no sé yo si me merecería la pena lo que genera el marketing a expectación es lo que nos dice aquí en el tutorial básicamente pero no sé yo no tenemos mucho dinero tampoco no no voy a hacerle marketing porque casual es muy malo para la play system entonces no quiero hacer publicidad un juego que sé que va a ser horrible diseño de mundos nada gráfico mucho y esto es nada va a ser un juego pésimo pero pésimo 700.000 tío que bien nos ha salido de los simpsons pero ya verás se nos va a ir al garete el apalabrados nos ha salido fatal no no tengo dinero para malgastarlo en el E3 subimos el nivel de jugabilidad inteligente artificial y yo subo el nivel pero en ese personaje y ha mejorado la nueva investigación genera el reporte antes de que se nos olvide malísimo 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 tío pero material de desecho tampoco aún tengo pesadillas no vale la pena malgastar el aliento en esto no lo va a comprar nadie tío el juego madre me ha llegado a 4.000 y da gracia lamentable reporte de juego vocabulario y casual es una combinación muy buena jugabilidad parece ser importante en serio bueno vamos a crear el que hemos dicho de mamorra o de ninja vamos a probar de ninja mejor de acción en la play system o sea casual es lo peor que puede hacer la play system muy bien muy muy bien coge este motor ahí está y vamos a llamarlo ninja 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 warrior por ejemplo gráficos 3d en serio en serio que podría haber sacado el juego si me hubiera esperado un poquito en la en la nintendo 64 tío muchísimo motor muchísima jugabilidad y nada de historia de misiones es como un como un dragon ball mezclado con un mortal kombat más o menos tenemos casi 100 puntos de investigación ojo nada de esto mucho diseño de nivel y un poquito de inteligencia artificial inteligencia artificial creo que he puesto demasiado vale llegaremos a los 100 vamos a llegar a los 100 puntos de investigación diseño de mundo nada muchísimos gráficos y un poquito de sonido sonido es bien pasamos los 100 puntos de investigación ojo eh ojo que puede ser interesante investigar muchísimos temas a ver cuáles nos salen apalabrado ha sido horrible horrible listo a ver ninja warrior por favor acción en la play nuevo record de los dos vamos a ver tiene que ser una barbaridad y subimos de nivel los gráficos 3D gráficos 3D volumen 2 tenemos para investigar Scott generame un reporte crack máquina fiera mastodonte número 1 vale tendría que haber hecho una publicidad un 7 un 6 tío porque son tan malos me voy a ir a la ruina eh que dentro que dentro de dos años tengo que darle 700.000 al banco y quedarme yo con dinero para hacer algo con mi puñetera vida vale más investigación ninja y acción una combinación muy buena vale historia y misiones parece no ser importante vale y la play la acción en la play muy buena pero no parece que haya tenido mucho tal vale pues tú vete de vacaciones y yo voy a investigar voy a investigar temas a ver si me salen algunas condiciones te recordamos que deberás pagar de vuelta la cantidad acordada de 700.000 dentro de tres meses ojo 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 vale pues ahora en cuanto vuelva en cuanto vuelva Scott de vacaciones tenemos que sacar el juego de el juego de mazmorras de acción de acción no el juego de mazmorras es de aventura o sea el juego de mazmorras va bien con la aventura y con la acción tío un momento quiero ver dentro de dos meses la super test se retirará del mercado ninja warrior no ha vendido tampoco mucho 300.000 es que no no he terminado de encontrar el juego que pegue el boom a ver lo que os decía necesito hacer un juego que sea de ya ven de acción pero que tema puedo poner de acción historia espía gobierno ciudad superhéroes hacemos un vale vamos a hacer un juego de acción de ha vuelto ya de vacaciones Scott si vale vamos a hacer eh a ver los contratos como van este no este no este si a ver si le dan caña no no me da tiempo genial como tengo tanto dinero y encima tú ponte a rascarte la cabeza como tengo tanto dinero encima lo pierdo he perdido supertech ya no está apoyada ha lanzado un juego en la supertech y me ha cobrado 250 mil chicos no hemos podido vale no hemos podido seguir con nuestra grandísima empresa y y hemos perdido vale hemos perdido y ya está ya no queda más entonces si os ha gustado la serie vale de GameDeath Tycoon y queréis una segunda parte dejádmelo por los comentarios dejar vuestros likes y si veo que os gusta mucho este canal y que tenéis muchas ganas de una segunda temporada de esta serie reventar el botón de like así que nada chicos este ha sido mi paso por GameDeath Tycoon el paso de Torres SA si queréis una segunda parte lo dicho apoyar mucho este vídeo y nada más por mi parte nos vemos en el siguiente videojuego un saludo y hasta pronto hagamos de confirmar que Torres SA que ha estado un problema financiero últimamente ha ido a la quiebra y chau ¡Gracias!